Mi dulzura en tu sonrisa y en tu mirada Ternura, lluvia de amor, prisionera A ti te tiene y sin salidas Entre paredes y sol Princesa de un cuento de hadas No quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas Más tu alma te grita endormentada que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido Por falta del cariño que tú me puedes brindar Ay, tu vida está acercada Y aunque dan dos caminos El que tomes tú conmigo Y el que el destino nos traerá Ay, no quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumines siempre Nuestro camino al andar Ay, no me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumines siempre Nuestro camino al andar Ah, 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 ah ¡Gracias!